Cien por ciento michoacano, nativo de Apatzingán Aquí tengo mis negocios, para el que le quiera entrar Voy a echarme un pericaso, la fiesta va a comenzar Yo me paseo en mis pueblitos, por todo mi Michoacán Aguililla y por las cruces, por Cotija y Cualcomán Después me voy pa' Morelia, los Reyes y la Piedad No presumo de mafioso, ni quiero publicidad Yo soy amigo de ustedes, y me gusta parrandear Estoy en el campanario, pa' lo que gusten mandar Ya empieza a calar el sol, vayan a hacer otras rayas Porque hoy nos van a tocar, los amos de Nuevo León Con corridos de peligro, en mi estado Michoacán Que toquen el rayas blancas, y el gallito de Huejucán Luego la mafia no muere, y las dos tumbas también Toquenme José Magaña, para otro día amanecer Ya me despido mis compas, voy con rumbo a Patzingán Me voy por esos pueblitos, que nunca podré olvidar No se olviden de este Chiaca, 100% Michoacán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!